¿Eres un elemento de las series actinoides? No. ¿Amy? ¿Sueles ser radiactivo en la naturaleza? No. ¿Estás en las series del Antánico? Amy, le toca a Penny. ¿Penny? No sé, ¿eres comida? Eso no es apropiado. Ya hemos establecido que aparezco en la tabla periódica. Pero es una tabla, ¿no? Como una tabla de quesos.